Ahora es hora del café. Vamos a tomar café. Y ya tenemos listo el café que voy a tomar, pero antes esperad un buen vaso de agua, porque tomo mucho café y el café deshidratado mucho, entonces sé que tengo que beber mucha agua para compensar todo el café que me debo, así que nada. Además otra cosa importante, que estas veces también se me olvidan mis pastillas de hierro. Y mi pregunta ahora es que voy a dar una para desayunar, así que vamos a ver qué hay en la nevera. Está hecho un puto desastre. Así que es, es hora de trabajar. ¿Ves? Otra vez se me olvidaba. Y mi fondo de pantalla de anime, claro que sí, es la mejor peli del mundo y la tenéis que ver. A partir de aquí todo esto es confidencial. Estas son mis pintas. Mira, dije el primer día que voy a empezar a lo de arreglar mi tal, hacer todas estas cosas que hay que hacer para tener una mejor rutina. Me arreglaré después. Además de que tengo el pelo justo, mira, de hecho está súper consiento, así que hoy me voy a hacer una mascarilla de aceite mientras trabajo y así aprovecho el día. Y mi hermana, como no, espérate, ha encerrado al otro gato fuera. Y está llorando, pobrecita. Ah, ya está. Ya está, ya está, ya está. ¿Qué pasa? Hola. Hola amor. Hola amor. Pobesita. Vamos a ver cuánta gente hay en la calle hoy. No mucha. Y mira que aquí estamos ahora en la rombla, o sea que flipado. La policía. Y poco más. Café. ¿Qué pasa? 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 Claro, claro. Ah, no, espera. ¿Qué pasa? No, no, espera. Te enseño rápido un segundo y después te enseño. ¿Qué pasa? No se pasa? ¿Qué pasa? Se está haciendo así y así. ¿Pero por qué yo no te acus起? ¡Mamá no estoy en el último momento! Beautiful. Very, very beautiful. Yo pienso una mica de cambio en realidad. Bienvenido a mi gym La gente dice que técnicamente debería tener áreas asignadas para hacer esporte, para hacer trabajo y para hacer otras cosas, pero yo no creo que sea posible ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!